muy buenas a todos y bienvenidos a la dosis semanal de boxeo en narices rotas el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo durante este fin de semana tomaron lugar muy buenas peleas y de paso hicimos historia al ser el primer canal de youtube independiente en transmitir una pelea de título mundial en arlington texas vimos el regreso de mike tyson el otrora hombre más temido del mundo enfrentó al excéntrico jake paul en un combate de peso completo a ocho asaltos el encuentro fue bastante lamentable el cardio de tyson duró un minuto algo esperable para un hombre de 58 años y una vida de excesos después del primer round fue todo para jake paul quien simplemente mantuvo la distancia y conectó a mike a placer muchos especulan que la pelea estuvo arreglada para que tyson no visitara la lona no soy quien para confirmar o denegar estos rumores lo que sí me pareció bastante evidente fue la actitud de paul en los asaltos finales donde se contuvo para evitar darle un mayor castigo a un hombre que nunca debió subirse al cuadrilátero el viernes pasado finalmente paul sacó una clara decisión unánime que poco aporta a su récord en caso de que quiera tomarse en serio su carrera no me malinterpreten creo que se toma en serio la disciplina que conlleva el boxeo pero en lo que respecta a su palmarés creo que se está conformando con sacar el máximo dinero posible en lugar de escalar seriamente en los rankings de peso crucero y o pesado pasemos a lo ocurrido en arabia saudita donde gilberto el zurdo ramírez dio la mejor pelea de su carrera a la fecha el oriundo de mazatlán se vio como un boxeador diferente en relación a sus combates anteriores con un boxeo inteligente contra golpes certeros buen cabeceo y gran destreza en corta distancia el zurdo prácticamente atropelló a chris william smith durante 12 asaltos durante el primero el mexicano pasó un pequeño susto pero luego ganó todas las rondas en mi tarjeta y estuvo cerca de detener al inglés contra bivoli smith vimos una versión espantosa de ramírez y muchos creímos que esa era su forma definitiva pero hoy queda claro que cuando se prepara como corresponde es un campeón serio y digno de ser considerado dentro de los mejores de la división así que me sacó el sombrero con el zurdo quien buscará un nuevo cinturón ante yayo petalla si es que eddie hern y oscar de la olla se ponen de acuerdo por supuesto momento de analizar los duelos preliminares de ambas veladas en su primera defensa del cinturón mundial cmb de peso welter mario barrio sufrió contra abel ramos ambos pugiles visitaron la lona el azteca fue de más a menos y acabó ganando el último asalto el cual en esencia le salvó el cinturón con un empate en las tarjetas en la coestelar de tyson y paul vimos una de las mejores peleas del año katie taylor y amanda serrano lo dieron todo en el ring en una revancha que cumplió con lo que prometía pero que estuvo empañada por los constantes cabezazos de la irlandesa los cuales condicionaron la pelea rápidamente el doctor parece que estaba dibujado porque dejó seguir a amanda con esa laceración y no exagero al decir que es primera vez que veo que dejan seguir a un pugil con una herida de este tipo katie mantuvo distancia y contragolpeó aunque cuando serrano acortó la brecha también logró imponer su velocidad la pelea fue pareja y eventualmente los jueces vieron ganar por un punto a taylor algunos alegan robo lo cual no me parece cierto la decisión pudo ir para cualquiera pero la sensación general es negativa por el hecho de que taylor no hizo una pelea limpia y mermó a serrano de forma ilegal tremenda pelea en todo caso en riyad oscar duarte sacó una polémica decisión ante botirson agmedov en otra pelea feroz disputada en corta distancia durante gran parte de los asaltos el boricua oscar collazo dio la mejor pelea de su carrera y despachó a knockout zippy fresh mart en siete asaltos el ahora campeón unificado de peso mínimo demostró inteligencia precisión y poder para confirmar su estatus de mejor peso mínimo del mundo en las 135 libras el camarón cepeda estuvo al borde de la catástrofe se esperaba que destruyera al veterano tevin farmer pero el combate acabó siendo realmente parejo en el cuarto asalto el camarón fue derribado y luego tuvo serios problemas para sortear el estilo del estadounidense no obstante logró imprimir su clásico volumen de golpes para así sacar una decisión dividida que realmente pudo ir para cualquier lado está listo para enfrentar a shakur stevenson personalmente creo que no puede que shakur sea el tipo más aburrido del mundo pero es inteligente contragolpea de maravilla y tiene más pegada que farmer lo cual lo posiciona como el claro favorito para ese eventual combate la cua estelar de arabia saudita fue la nota más baja de la jornada arnold barbosa jr y josé ramírez nos durmieron a todos en un combate para el olvido que barbosa se llevó por decisión unánime salvo este somnífero la cartelera fue muy muy buena de principio a fin por favor comenten qué les parecieron las peleas y cómo ven un eventual choque entre el surdo ramírez y ya yo petalla si les gustó el vídeo no duden en darle like y compartirlo suscríbanse para las últimas noticias opiniones y predicciones del deporte de los puños hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete al canal!